Yo creo que el que tiene el problema es el señor Enrique Guzmán. Debido al escándalo que está viviendo con Frida Sofía, a Enrique Guzmán se le vinieron abajo sus conciertos. Por lo tanto, el cantante pretende sacarle un dinerito a Gustavo Adolfo Infante. De alguna manera tiene que recuperar lo perdido, y lo que dejó de ganar por esos conciertos digitales, que a la mera hora decidió cancelar. La contienda está más que declarada entre Enrique Guzmán y el periodista Gustavo Adolfo Infante. Hace algunas semanas, él fue quien entrevistó a Frida Sofía, desatando un sinfín de declaraciones entre la familia Guzmán Pinal. A lo largo de estos días, hemos podido ver cómo el intérprete de Payasito está dispuesto a todo por limpiar su nombre. Por lo que acudió a la Fiscalía General de la Ciudad de México, para formalizar la notificación a las autoridades en contra de Gustavo Adolfo Infante, el periodista mexicano que entrevistó a Frida Sofía. Cuando él se encontraba en estas instalaciones, no dijo absolutamente nada, pero fue a través de su cuenta de Instagram, que compartió un documento donde sus abogados informan que efectivamente la querella en contra de Gustavo sí fue levantada. Este documento dice lo siguiente. Don Enrique Guzmán me ha dado instrucciones para que haga público que, el día de hoy, ha presentado una querella ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La querella fue formulada en contra de Gustavo N. Y quién o quiénes resulten responsables por su probable participación en hechos con apariencia de señalamiento, previsto y ejerciendo veredicto en el artículo 206. Seguro que se informa en este documento el Ministerio Público. Va a empezar una investigación para reunir todas las pruebas que lleven al esclarecimiento de los hechos y que así se pueda hacer una reparación del mal realizado. Lo que quiere decir que Enrique Guzmán, sea como sea, le quiere sacar una buena lana al periodista. Obviamente a Gustavo Adolfo Infante no le pareció esto, ya que aseguró que Enrique Guzmán es el que está equivocado. Yo debí haberle hablado y haberle explicado y pedí la autorización para ver si pasaba la entrevista o no. El periodista comentó que Grupo Imagen lo está apoyando y justificando al 100%, por lo que ellos ya están esperando esa notificación. Además, su grupo de abogados le dijo qué posibilidad existía de que Enrique Guzmán ganara este caso. Los abogados lo están esperando, el grupo jurídico de Imagen Televisión. Ellos dicen que no tiene manera de cómo ganar. De igual manera, Gustavo Adolfo Infante mencionó que tiene una conversación, donde se demuestra que Grupo Imagen le está dando todo su apoyo y que definitivamente no hay ningún caso que seguir. Que él no cometió ningún asunto en contra de Enrique Guzmán, ya que él únicamente ejerció su profesión, entrevistando a Frida Sofía. Como cereza del pastel, Gustavo Adolfo Infante aseguró que el que está mal de la cabeza es Enrique Guzmán. Yo creo que el que tiene el problema es el señor Enrique Guzmán. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este nuevo video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.